Fuertes descensos los que pudimos ver ayer lunes a lo largo de la sesión en la serie de precios de Bank Inter. La compañía llegó a perder más de un 4%, lo que acercó a su cotización al nivel clave de los 5,84 euros, niveles en donde se encuentra su media de 200 sesiones. Este nivel de precios es clave para su desarrollo inmediato, y es que si al final consiguiera abandonarlos, estaríamos ante un cambio de tendencia. Al final, el banco consiguió realizar una señal de fortaleza que nos hace pensar en un rebote de su serie de precios, aunque sin olvidar que su aspecto técnico se ha complicado de manera destacada tras las caídas de los últimos dos meses. Solo volveríamos a ver una señal de fortaleza con la superación de la resistencia de los 7,02 euros, precios que a día de hoy son muy lejanos de los actuales. A corto plazo, extremaremos la prudencia, ya que si al final confirma el abandono de los 5,84 euros, se confirmaría el adiós a la tendencia alcista del medio y largo plazo. Gracias. Gracias. Gracias.